Hola a todos, vamos a ver el modelo de cadena 1700165, es este de aquí. Como veis es un modelo súper peculiar y la verdad es que es precioso. Mirad, ¿veis la cadena esta? Este es el modelo que se conoce como forzada, lo que son este tipo de entrelazamiento entre cada uno de los eslabones de oro. Y lo más gracioso de todo es que está terminado por estas bolitas de oro. ¿Veis? Son bolitas de oro lisas, totalmente pulidas, no lleva nada de matizado ni nada, de unos 3 milímetros, o sea que no son pequeñitas, tampoco son algo vasto ni mucho menos, la verdad es que quedan súper elegantes con este tamaño. Y es una cadena que mide 45 centímetros, por lo que esto va a ser únicamente para mujeres. Con este largón los hombres no se la van a poder poner por el, por, le va a quedar muy cortida. Luego tenéis aquí el cierre, ¿vale? Un cierre de regaza de resorte, y ahí tenéis la plaquita de contraste que ahí pues indica la pulsa del oro, el fabricante, bueno, todo esto. Es una cadena además muy agradecida porque mirad la caída que tiene, este tipo de caída indica que luego pues va a ser bastante flexible. Aún así, recordad que las cadenas hay que cuidarlas y todas nos quitarselas para dormir, aunque sean, aunque sean fuertes y aunque la cadena esté estupendamente. Este tipo de cadena además se pesa, bueno, en torno a unos 2 gramos y medio, más o menos, por ahí estará. Y, 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 bueno, la verdad es que para llevarla sola, hasta los ponéis el vestido y queda ya estupenda. Queda estupenda. Pues bueno, espero que os haya gustado y cualquier duda, recordad que estamos a vuestra disposición. Un saludo.